En los alrededores de la estación Sirena se encuentra una de las poblaciones de Dantas más grande. En este video compartido por la Asociación de Desarrollo Integral de Corcovado Karate de Puerto Jiménez, se muestra cómo este mamífero disfruta del agua. Estas son parte de las atracciones del Parque Nacional Corcovado.